Hola a todos, soy Romare75 y os traigo otro episodio de nuestra serie Caballero de Diamante Y bueno, como veis, esto va lagueadísimo porque... ¡Wow! Vale, bueno, lo primero es que lo tengo en Optifine porque se me bugueó algo y no me dejaba... Y se me metía en Optifine, no se me cargaban los mundos, bueno, una rayada así que no puedo usar Optifine Está llenísimo de mobs Bueno, me he metido 500.000 mods 500.000, bueno, a ver, tengo unos 30 mods ahora mismo Y... ¡Wow! O sea, es que esto me va, pero fatal Como bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Vamos a ponérnoslo para empezar así en... Vale, perfecto En Daini Entonces, bueno, os voy a enseñar básicamente... Bueno, como veis aquí tenemos una nueva cosa Pero os voy a ir enseñando todo lo nuevo que tenemos ¿Qué leches es eso? ¡Wow! O sea, es que flipáis con todos los bichos que hay ahí fuera Sé que en el episodio anterior dije que íbamos a verlo, pero no, 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 no No porque me matan, ¿vale? Porque yo ya he jugado y no Así que bueno, los mods que tengo Vamos a ver, el mod con el que más vamos a estar en esta serie Bueno, se llama Industrial Craft Y se resume en una... Bueno, en dos palabras Carbón y crafteos Si no os gustan los crafteos, chicos Lo siento Pero esta ya no es vuestra serie Muchos, muchos crafteos muy complicados Pero molan, o sea, quiero decir Mola hacerlos O sea, no... No es muy aburrido ¿Vale? Tranquilos Pero sobre todo Sobre todo Carbón Muchísimo carbón Stacks, stacks de carbón O sea, si podemos llenar un cofre doble entero de carbón Mejor ¿Vale? Este es el Industrial Craft Esto de aquí Y todo esto de aquí Bueno Se me ha olvidado Como yo no tengo El Ney He ido O sea, el No Tenos Items Para verlas esto He ido buscando páginas Y en efecto He encontrado Industrial No, 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 no Industrial Craft Reci Se acaba de petar un bicho de estos Y aquí tenemos Absolutamente Todos los crafteos Del Industrial Craft ¿Qué cojones ha petado? ¿Eso es un tag? Y además, claro De los aldeanos ¡Peter Damián! ¿Cómo está Peter Damián? Peter Damián ¡Oh, y cargador! Oh, estás bien Estás bien, Peter Damián Voy a ver si puedo dormir Sí, sí, sí Vale, perfecto Aquí tenemos absolutamente Todos los crafteos De el Del mod este ¿Vale? Así que vamos a ponernos a ello Bueno, no No, tampoco quiero empezar Tan rápido ¿Vale? Espero que tengamos Mucho carbón Porque vamos a necesitar O sea La minería va a ser Una locura ¿Vale? Vamos a tener que ir Mucho de minería Pero va a molar un montón Porque Bueno Tío, tío, tío Todos los ruidos Que hay Bueno La minería va a ser Una locura ¿Vale? Pero van a haber Muchísimos nuevos minerales Y va a molar bastante Así que Vale Vale, a ver Lo primero Vamos a pasar por hoy Del Industrial Craft Porque es ya mucho Es meterse ya mucho Entonces vamos a empezar No tengo madera Me cago en un tubo Con El ¿Cómo se llama? Bueno El Trinket's Construct ¿No? Nos dan un Un libro Y este libro nos dice Que podemos hacer Estas mesas ¿Vale? Todo esto aquí Todo esto Todo esto Todo esto ¿Vale? Y con todo esto Nos podemos ir crafteando Unas otras cositas Así que Bueno Lo principal es que Necesitamos muchísima madera ¿Vale? Así que nos tenemos Que ir ahora por madera Voy a ponerme Esto ya en corto Vale, muy bien Gracias Vale, muy bien Gracias Dios Bueno No tenemos hacha ¿Verdad? Uf Madre mía Vale, aquí ha pitado Un creeper Porque le ha salido De los cojones Sencillamente Bueno, bueno ¡Eh! ¿Qué hacéis? Ah, vale No, no Estos no son los No, no ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no tenía un pingüino Sí Aquí Se está viendo Mis anteriores vídeos Para acordarme Porque hacía mucho Que no grababa Caballero Diamante Así que Oye, no tenemos Muchos árboles ¿No? Me da a mí que no ¿Tenemos una selva Por aquí cerca o algo? Me sube a mí Vale, nosotros Cambiamos los controles Pero ya A ver Con la M ¿Qué más hacéis? Con la ñ Esto con la D Salto Me agacho Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Muy bien Entonces Vamos a necesitar Ahora madera Para craftearnos Unas cosas Y el mod El mod este Que vamos a empezar ahora Simplemente trata De que tú Te puedes hacer Unas herramientas Como tú quieras Con las cosas Que tú quieras Por cierto Hay unos mobs Que son los golems Perdón Los ogros Que lo que hacen es Que si te los cargas Están obsidiana Y eso está bastante bien Porque las herramientas Guapas Se hacen con obsidiana Vale Bueno Ahora se pueden hacer Con muchas otras cosas Pero yo me las suelo hacer De obsidiana Así que No estaría mal Encontrarse Un bicho de esos Para Para poder hacernos Ya las herramientas Pero bueno De momento Creo que nos la podemos hacer Con otras cosas Así que Bueno Vamos a ir haciéndolo Porque aquí ya no hay puertas Me cago un poco Un hombre lobo Madre mía Vale Vale Entonces Lo primero Sería buscar un sitio Para hacer todo esto Vamos a venir por aquí Hay un sitio que ocupe Con algo Y otro sitio Con otra cosa Lo que sea así menos Oh perfecto Aquí no hay nada Vale Aquí la mina Perfecto Esto de aquí me va un mal rollo Vale Pues aquí es donde vamos a hacer Las mesas Si os parece Vamos a necesitar palos Perfecto Buah Me he estado diciendo más Al GTA V ahora O sea Lo digo porque ahora mismo Tengo ganas y todo De ponerme a jugar Vale ¿Cómo iba esto? Yo tenía que hacer Una mesa de crafteo Si aquí vamos a necesitar Una mesa de crafteo Eso es un hecho Vamos a poner Vamos a ponerse Ahí Muy bien Vamos a hacernos Otra mesita Si poníamos esto Así Nos daban esto Perfecto Luego Vale ya nos han dado El otro libro Por cierto Vale Luego con una tabla De madera normal Mierda Ya hemos liado Y con un cofre ¿No? Vale perfecto Esto con una tabla De madera Con un cofre Vale ahora tendríamos Que hacer Otro de estos Y si nos importa Para no tener que irnos Otra vez Vamos a hacer Un pequeño troque Quitamos estos cuatro Y pillamos Uno de Estos de aquí ¿Vale? Que es justo Claro Vale esto por aquí Y esto por aquí Luego esto por aquí Y esto por aquí Perfecto No sé muy bien En que orden iba Pero bueno Vamos a ponerlo Más o menos tal que así Yo me acuerdo Pero por dentro Vale este era el primero Muy bien Y este Era el último Vale Pues esto va aquí Esto va aquí Y lo acabo de poner Bien vale Vale pues lo primero sería Vamos a hacernos Un pattern de estos Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y esto así Y ahora Si queremos hacernos Por ejemplo Vale esto ya está En el segundo libro Si queremos hacernos Por ejemplo Yo lo primero que me quiero hacer Es ¿Dónde está? Esto Esto de aquí Necesitamos Una Sword Blade Un Hang Sword Y uno de Bueno pues mirad Esto es muy sencillo de hacer Vamos a hacernos unos palos más Nos hacemos otro de estos Perfecto Y ahora teníamos que hacer así Necesitamos una Sword Blade Que sería exactamente Esto Perfecto Y necesitamos también Un Hang Sword Que creo que es esto de aquí Hang Sword Eso Perfecto Muy bien Muy bien Y ahora vamos a coger Vamos a hacerlos de piedra Vamos a hacerlos de piedra De momento Vale Solo para tenerlo ya Porque es algo que sirve bastante Y luego ya Los haremos de De diferentes materiales Es que de hierro Creo que no se puede Así que no tiene sentido Pero bueno Vale Necesitan dos de piedra Perfecto Y ahora nos bajamos Y bueno Necesitaremos una sala Solo para el Solo para el Industrial Craft Podemos compartir la sala Con esto Y meterlo todo Por Ostras Es que son muchas máquinas Y si hacemos Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a trasladar esto Madre mía tío ¿Cuánto tardas? ¿En serio? Ahí se puede abrir Perfecto Vamos a trasladarlo Porque estoy viendo Que todo esto Lo vamos a necesitar Para el Industrial Craft Y es que el Industrial Craft Es el tema de las máquinas Y a ver Es una pasada Pero es que hay muchísimos crafteos Y se necesita muchísimo espacio Y es mejor que las máquinas Todas estén juntas Así que lo que haré Será poner máquinas por aquí Y poner máquinas por aquí ¿Sabes? Y por ahí también seguramente Así que bueno Ahora necesitaríamos Poner esto aquí Y esto aquí Perfecto Y luego esto aquí Y esto aquí Y nos dan esto Y esto Vale Necesitaríamos también Un cofre por aquí Vamos a hacernos uno Ahí Muy bien Y vamos a meter este cofre Aquí Perfecto Hay que dejar esto ahí Bueno ahora que tenemos Las partes del arma Nos vinimos al arma Que nos queremos hacer Y ponemos Eso ahí Y Esto aquí Y esto aquí Y nos dan Lo que sería la espada Una espada de piedra Esta espada en piedra Es una mierda Lo que pasa es que yo nunca la uso Bueno que por cierto Se pueden mejorar Pero yo nunca la uso Pero esto sirve para hacer así Bumba Y te echa para adelante Claro yo al principio Cuando no la conocía bien Yo hacía esto Y no te echa casi para adelante Pero pronto La fui manejando mejor Y ahora puedes hacer así Pum Vale Esta me salió mal Fum Y subirte a sitio ¿Sabes? En plan O sea que está bastante 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 Ope Bueno Así que bueno Esta sería la primera arma Básicamente de esto va el Tinkers Construct Y yo creo que podríamos empezar a ponernos Por lo menos A hacer Bueno vamos a hacernos un pico Es que todavía no quiero Hoy no quiero empezar con el ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a hacernos un pico Porque hoy todavía no quiero empezar con el Con el bicho este A ver Un pico tenemos así Piedra Y el resto está abajo ¿No? Sí Ah no Era comida lo que necesitaba Pues me como carne de ratada Eh Hoy no quiero empezar todavía con el Industrial Crack Que no esté Vale Y Y no Pero es que la Industrial Crack O sea es una maldita pasada Lo que pasa es que claro Es que es mucho ¿Has visto por aquí piedra? Lo que pasa es que claro Es que es mucho Y Pues es Claro Si me meto ya A veces estimo Porque cuando yo hago Yo cuando juego al Industrial Crack A veces me tengo que poner O sea que Tengo que estar a lo mejor Una hora para Hacer algo bien de las máquinas ¿Sabes? Entonces Está muy Difícil hacer cosas en 15 minutos Pero bueno Vamos a ver el Si nos hacemos el Aquí El esto Una X Y lo del pico Perfecto Vamos a hacernos otro Esto por ahí Esto por ahí Le damos una X Y lo del pico Ya todo hostia Vale Esto es lo del pico Perfecto Vale Y la X Ahí Perfecto Esto sirve para bordar esto Muy bien ¿Dónde ha quedado la otra tío? Muy bien Vale Entonces metemos esto aquí Dime que se puede con piedra Se puede con piedra Metemos esto aquí Se puede con piedra Metemos Eso Aquí Esto aquí Esto lo sacamos Y lo metemos también Aquí Perdón Esto Y ahora Si nos ponemos aquí A la mesa esta Lo hacemos bien Ya de una vez A ver Pondríamos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y diríamos Pico Guachipiruli Vale Con dos cojones Y ya lo tenemos Así de fácil Bien Vale Esto por aquí Esto así Vale Y ya lo tengo Nada Es un pico Que en este caso es una mierda Parece un pico de piedra normal Pero normalmente son muchísimo más guapos O sea Pero muchísimo Pero claro En fin Vamos a pillar esto Así que bueno Nada No tenemos mucho tiempo O sea Ya veis que es un poco putada Porque no podemos hacer prácticamente nada Pero oye Por lo menos Todo esto va a ir por aquí Vale Vamos a ir Así que bueno Yo creo que aquí se va a acabar el episodio de hoy O Es que no tenemos casi tiempo Bueno Si eso Podemos empezar a hacer un generador Que es algo muy sencillito Y es lo principal obviamente Un generador se hace con un bloque de hierro Hostia Una re-battery Y un horno Mirad Un bloque de hierro refinado ¿Cómo se hace eso? Con Ocho de hierro refinado ¿Y cómo se hace el hierro refinado? Pues vamos a necesitar Uno de carbón Ya os digo El carbón es la energía ¿Vale? Y obviamente Se necesita energía Para que las máquinas funcionen Por lo que se necesita muchísimo carbón Ahí se va a ir haciendo el hierro refinado También tenemos que hacernos un horno Nos han dicho Y luego una re-battery Que eso no lo vamos a hacer hoy Porque Creo que era un crafteo Un poquito ya más Más complejo Si mis cálculos no fallan Esto se hacía exactamente con Con Sí Se han ido a un 4 de tin Una cosa de estas Y dos de redstone Y como todavía no tenemos ni tin Ni cosas de esas Pues no podemos Pero bueno En el próximo episodio Nos empezaremos a meter Bueno En el próximo episodio Nos iremos de minería Y de una minería fuerte Porque también necesitamos Hacernos el El cofre de experiencia Uy se nos acaba el tiempo Para guardar la experiencia Obviamente Y no perderla Porque la tenemos toda aquí Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Dadle like Y bueno Todo rollo siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Lo que sea Un saludo a todos Y adiós